Hola amigos de YouTube, me invito a suscribirse al canal de YouTube, el Don Print FD, ese soy yo, para que así disfruten de todo el contenido que estaré subiendo semanalmente, no olvides suscribirte, activa la campanita, comparte, dale me gusta, gracias, lo quiero. Y mucho más, así que no te olvides, ahora sí, bye. Y la carne pa' cuándo, como que la carne pa' cuándo, mis hijos yo estoy trabajando, como un burro me la estoy buscando, tú sabes, es tu papi y lo está dorando, yo le traigo.